bienvenidos estamos en lubianca esto es por las opuestas hoy vamos a hablar de la generación e como algunos la llaman la generación de endeudados o un avance para la educación pública salud estamos aquí nuevamente en el pub lubianca para hablar de un tema que es clave en el futuro de la educación en colombia el de la generación e en homenaje a ernesto masías que propuso el presidente duque 223 mil millones de pesos no nos representan a nosotros y no están cubriendo el presupuesto que estamos exigiendo celebro que a los 65 días de gobierno del presidente iván duque tengamos el presupuesto más alto en la historia para el rubro de educación si es un gran avance y una apuesta del gobierno por lugar se la porque el mayor número de colombianos educados en la gratidad y un premio a la excelencia académica no se lo pierda pues está buenísimo miguel llevamos dos semanas de marchas de estudiantes de paro de las universidades públicas y hay una propuesta por parte del gobierno duque que se llama la generación e que significa la generación e hace dos semanas el gobierno nacional anunció el presupuesto más grande en la historia de educación y anunció un aumento de 500 mil millones de pesos para la educación pública cómo se dividen esos 500 millones de pesos que son los que va a constituir la generación e la generación es el programa de gobierno un programa del gobierno duque el cual tiene tres pilares primero de ellos habla de la equidad y esto es que se va a aumentar la gratuidad va a aumentar el próximo año 80 mil estudiantes se van a beneficiar con esta inversión de 120 mil millones de pesos el segundo de ellos habla de hacer equipo con las universidades y por eso se van a apoyar 61 instituciones de educación superior con un rubro cercano a los 280 mil millones de pesos para que se inviertan tanto en funcionamiento como en inversión en inversión es muy importante mencionar que esto va a ir para bienestar de los estudiantes para fortalecimiento de la infraestructura para proyectos de regionalización para generar nuevos generar y diseñar nuevos programas educativos y para investigación y el tercer componente y el último habla de la excelencia y es las becas que se van a entregar a los estudiantes que saquen los mejores puntajes este rubro es de 101 mil millones de pesos y va a ir destinado para que los estudiantes que escojan o bien sea educación pública o educación primera privada y puedan acceder a la educación es que vemos aquí vemos es una gran apuesta del gobierno iván duque por mejorar la educación por aumentar el presupuesto por disminuir el déficit que va a ver la vez pasada yo recuerdo que ustedes habían preguntado o digamos carlos había preguntado que cuántos de esos 500 mil millones de pesos iban a ir dirigidos a la educación pública pues por lo menos 400 mil millones de pesos van a ir a la educación pública lo cual es una gran noticia para la educación del país carrillo generación es la solución para el problema de educación superior para las universidades públicas o como a muchos columnistas e incluso los líderes de paro de estudiantes lo han dicho de la generación de endeudados si todo el mundo ha dicho que se trata de una generación de endeudados yo diría que es una generación de esquilmados porque volvemos a lo mismo aquí no nos podemos olvidar de qué tipo de gobierno es en el que estamos estamos en un gobierno uribista y para ver cómo son los programas de ayuda de los gobiernos uribistas pues solamente tenemos que recordar agroingreso seguro andrés felipe áreas que hoy está preso en miami los bonos del agua de carrasquilla así son los programas uribistas entonces no nos olvidemos de eso qué pasa específicamente con esto hoy el déficit de las universidades en funcionamientos de 3.2 billones de pesos y en inversión de 15 billones digamos que el gobierno ha tenido que modificar un poco su discurso y darle más preponderancia a la universidad pública y eso se debe a las marchas acá hay unos dogmas ideológicos y esos dogmas ideológicos buscarán privilegiar la educación privada sobre la pública hablemos de las cifras en concreto hoy la universidad pública tiene un déficit en funcionamiento de 3.2 billones y en inversión de 15 billones de pesos lo que ellos están ofreciendo fíjense ustedes como las cifras son engañosas hablábamos de 200 mil millones creo que Miguel usted hablaba de 280 mil tengo entendido que son 221 mil esos 223 mil para inversión esos 223 mil háganme el favor saquen la calculadora y dividan esos 23 mil millones esos 223 mil millones van repartidos en todas las entidades de educación superior públicas que son 60 y pico sumando las universidades más los institutos técnicos y tecnológicos entonces esto no es un gran avance esto no es suficiente para aliviar el déficit y lo que sí es es un cambio de discurso que responde a la contundencia de las marchas de los estudiantes natalia tú crees que hay una voluntad política del gobierno para salvar las universidades públicas o como le está diciendo carrillo es una es un beneficio como se dice que era hacer pilo paga para las universidades privadas bueno antes de responderte esto yo creo que a carrillo hay que decirle que veo en él un sesgo político antes de una preocupación por la educación de colombia yo creo que en este nivel ya no deberíamos estar hablando de ideologías políticas en un tema tan delicado como la educación y más siendo tu profesor debería deberías tener como prioridad la educación y no el sesgo político de que si iban era uribista o no era uribista y una opinión personal de cómo eran las políticas del uribismo no te voy a responder en detalles porque ese no es el tema de debate pero hablando de educación por supuesto que Iván Duque si tiene voluntad ha designado el presupuesto más grande de la historia en educación no es suficiente estoy de acuerdo contigo que no es suficiente porque la educación tiene un problema muy grande que no viene de este gobierno sino de gobiernos anteriores tuve la oportunidad hace unos meses de asistir a la universidad del valle de la universidad nacional a debates donde los estudiantes manifestaron el problema que tenían con el programa ser pilo paga donde los recursos de ese programa se estaban yendo exclusivamente a la universidad privada hoy el presidente Duque está proponiendo una alternativa generación E donde se va a combinar gratuidad para 80 mil estudiantes en 2019 y más de 362 mil estudiantes se verán beneficiados en 2022 cuando el gobierno de Iván Duque termine, además a eso se le suma la equidad se va a invertir en la universidad pública donde 61 universidades van a ser beneficiadas de este programa y por supuesto la excelencia hay que premiar a esos estudiantes que sobresalen yo creo que eso es un gran logro, un gran avance del gobierno de Iván Duque donde se muestra la voluntad y en lugar de criticarlo deberían ayudarle a realmente construir un programa que pueda solucionar los problemas de educación por supuesto que no es suficiente pero es un primer paso para solucionar ese problema que voy a quejar a tantos estudiantes y yo lo digo nuevamente es válida la protesta como se está haciendo y los colombianos tenemos ese derecho de protestar cuando estamos inconformes con algo pero ojo con el vandalismo y más con los sesgos políticos Catalina, ¿existe una diferencia entre ser pilo paga y la generación E? ¿O la generación E es un reencauche de ser pilo paga? No, existen diferencias abismales, entre esas hablemos de los costos ser pilo paga se beneficiaba en la universidad privada y el rubro era mucho mayor primero, acá vamos a ver un tema de homogeneidad en los recursos entonces eso si es muy importante que nos quede claro las universidades van a recibir exactamente lo mismo independientemente si es privada o si es pública segundo, estamos aportando un modelo de corresponsabilidad en esta va a estar trabajando el estado, la universidad privada, la universidad pública y el privado para darle al estudiante la educación que se merece y tercero, vamos a estar beneficiando 4.000 estudiantes por año creo que es una apuesta muy grande del gobierno del presidente Iván Duque que en tan solo 65 días logró un rubro para educación de 41,4 billones Complementando a Catalina hay una diferencia abismal en el tema de ser pilo paga al estudiante se le daba la opción de escoger entre privada y pública los estudiantes que se describieron a ese programa escogieron la universidad privada más del 80% de ese programa se fue a la universidad privada en el anterior gobierno hoy tenemos un programa que le apuesta a la gratuidad en la universidad pública porque ese rubro va exclusivamente para la universidad pública y tenemos la opción de universidad pública o privada para los estudiantes que accedan al programa de excelencia que es una gran diferencia y era la crítica que le hacía la universidad pública al programa ser pilo paga hay una diferencia entre ser pilo paga y la generación E la generación E si va a beneficiar a la universidad privada pues uno esperaba que cuando Duque sacó su noticia de que iba a aumentar de 500 mil millones de pesos a la educación pues se beneficiará a mucha gente Ernesto Macías que probablemente le hace falta un poco de eso pero al final de cuentas no fue así esto lo que es es un reemplazo total de ser pilo paga lo que viene con esto es que esos 500 mil millones solamente 50 mil van a ir al problema de las universidades públicas y 100 mil se van a gastar en el programa de más de 100 mil millones de pesos se van a gastar en el programa de generación E en homenaje a Ernesto Macías también entonces nada ¿qué pasa? que esto ni siquiera es una ayuda ¿por qué? porque es que los cupos no van a aumentar van a seguir siendo lo mismo el gasto que se haga en las universidades públicas va a ser mayor y eso es un plan de contingencia que no tiene el gobierno eso no es verdad es un vuelo nada pues entonces a lo que voy es que esto no es ninguna solución no ayuda al problema por el cual se están haciendo las marchas que es el déficit de las universidades no está ayudando tampoco a aumentar la calidad de educación ni a aumentar la cobertura y simplemente un reemplazo para seguir como lo dijo bien el profesor Carlos Carrillo para seguir beneficiando privados ¿qué pasa con el déficit de las universidades públicas con esta nueva idea de Iván Duque de generación E? pues primero que no están cumpliendo con el requerimiento del aumento del presupuesto de las universidades públicas empecemos por ahí pues porque 223 mil millones suenan absolutamente pequeño anualmente al déficit que tiene la universidad ya Carlos Carrillo ahorita decía el déficit que tenemos realmente creo que es un problema bastante grave el tema de la emersión a la educación y yo creo que es que nosotros no es que no le tengamos amor al tema de la educación es que es al contrario tanto amor le tenemos a la educación que no queremos que se caiga la educación para este proyecto de generación E se requieren 376 de puntaje de ICFES y con ser pilo paga ojo no estoy defendiendo a ser pilo paga porque esto también me parece un plan macabro pero ese necesitaban 310 ahora ustedes hagan la cuenta de las personas que sean de bajos recursos que no alcancen a sacar este puntaje y que no puedan acceder a una universidad pública ¿cómo van a suplir la necesidad de educar a estas personas? ahora bien, esto más bien es un subsidio a la demanda y no a la oferta entonces creo que tiene un problema bastante grave porque no están haciendo en realidad nada más que seguir desangrando a las universidades públicas yo quiero decirle algo Lali, para ti realmente el gobierno y Paraguay no está haciendo nada o sea, hay que satanizarlo porque es un tema del gobierno Iván Duque el cual recordemos que está recibiendo un déficit de 2.5 billones del gobierno de Juan Manuel Santos entonces a mi me parece un poco injusto con este gobierno decir que no se le está apostando a la educación cuando en el presupuesto es el rubro más alto Catalina, no estamos satanizando a Duque simplemente estamos diciendo que no no están diciendo que no hay ningún esfuerzo por parte del gobierno Miguel, ¿por qué dices que es una mentira lo que estaban diciendo? aquí están sacando en el aire unas cosas que son falacias por no decir que son totalmente mentiras hablemos de cifras vamos a hablar de cifras primero estaban ustedes peleando que supuestamente los 500 mil millones de pesos iban a ir a la educación privada las cifras están clarísimas van 400 mil millones de pesos rubro de equidad ¿a lo único? universidades públicas gratuidad universidades públicas la ministra lo anunció esta mañana públicas van 120 mil millones de pesos a las universidades públicas no se van a endeudar porque esos cupos los van a tomar de la misma universidad de los que ellos mismos postulan para que sean beneficiados de la gratuidad segundo tema el beneficio que están hablando frente al tema de equipo o inversión a las universidades para fortalecimiento de la base son 280 mil millones de pesos que si bien no suplen el déficit de 19 billones que es un déficit estructural de más de dos décadas en la educación pública si apunta el fortalecimiento lo que se había peleado es que la ley 30 tiene un problema solamente el financiamiento va tiene que ser por encima del IPC pues que hacían otros gobiernos anteriormente esperen un segundo que hacían otros gobiernos anteriormente aumentaban esta vez aumenta 1.8 por ciento el IPC y va a ser sostenible durante los cuatro años no como antes que aumentaban un poquito para bajar y tercero como estamos viendo es fortalecimiento de educación pública ¿cuál rubro podría llegar a irse a educación privada? mínimo de los 100 mil millones de pesos que van para el sistema de becas antes el estado pagaba lo que la universidad privada o pública dijera ahora no ahora va 50% la educación privada 25 bueno tenemos cifras diferentes y permítame Ricardo necesito un minuto larguito para aclarar unas cosas acá para que demos un debate sobre cifras concretas yo tengo unas cifras distintas usted habla de 400 mil millones que se van para la educación y eso hasta donde tengo entendido no es así hasta donde tengo entendido estamos hablando de 60 mil millones que van para la base para la base de inversión más lo que va a las universidades privadas más lo de gratuidad lo que iría para las universidades públicas repartidas no solo entre las universidades sino los institutos técnicos y tecnológicos son 223 mil millones de pesos eso es lo que se va a repartir entre todos entre todos eso es una chichigua los rectores están pidiendo los rectores están pidiendo cuatro puntos por encima del IPC del IPC y el gobierno lo que está ofreciendo es 1.8 y hay otra cosa que a mí sí me gustaría responderle a Natalia y es que no nos echemos cuentos o sea estos debates tenemos que darlos con un poco de seriedad el presidente o como me gusta más llamarlo el subpresidente Iván Duque porque el presidente es otra persona es un político no es un presentador de televisión no es Rick Costilla no es Jotamario es un político y los políticos tienen ideología y aquí la ideología apunta hacia un modelo neoliberal que históricamente siempre ha querido minar la universidad pública incluso porque la ve como una amenaza entonces no nos saltemos la discusión ideológica y sí yo no estoy satanizando yo estoy hablando en hechos vean lo que pasó con agronegreso seguro eso es una realidad ¿por qué va a ser distinto el gobierno del subpresidente Duque del gobierno del presidente Duque anterior? si hasta tienen el mismo ¿por qué no se está leyendo para educación? vamos a ver lo que dicen algunos beneficiarios de Serpi lo paga ¿qué tal amigos? aquí en la expo de estudiantes 2018 ¿ustedes saben en qué consiste un programa del gobierno Duque llamado La Generación E? La Generación E no me encuentro muy informado La Generación E da propuesta para la educación de Duque básicamente está enfocada en dos pilares fundamentales que son la equidad y la excelencia bueno primero si me hablan de Duque no porque yo sé que todos los programas que él está haciendo nada de esto hace field está haciendo como muchas embarradas porque está como que vendiéndole más platos a las fuerzas armadas en vez de la educación y educación está viendo más platos y eso me parece algo súper bruto bueno lo que yo veo hasta ahora es un intento de los señores por satanizar un gobierno simplemente porque no comparten su ideología política miren aquí decía Lalis que el gobierno no ha hecho nada ¿les parece que no ha hecho nada? y tener el presupuesto más grande de la historia tener el presupuesto más grande de la historia el gobierno no les parece suficiente pero ahí es donde me pregunto al señor Carrillo en el gobierno Santos hubo menos presupuesto y no marcharon en el gobierno Santos hubo menos presupuesto y no salieron a la calle y no salieron a la calle a manifestar la inconformidad es que solo es que ustedes solo se preocupan cuando es el gobierno de Iván Duque porque no comparten su ideología política y aquí decía algo muy importante Lali, decía que la excelencia ¿por qué 376? como su nombre lo dice es un programa de excelencia para los estudiantes que tengan un mejor rendimiento académico pero es que también tenemos también tenemos el programa de gratuidad ahí tenemos 80 mil jóvenes ahí tenemos 80 mil jóvenes mira, Lali, calmada respira profundo es bueno hacer yoga de vez en cuando para que no te alteres tanto en redes sociales sigamos toma Valeriana Góticas de Valeriana te podemos recomendar para eso existe el programa de gratuidad 80 mil jóvenes se van a ver beneficiados y en 4 años 360 mil jóvenes entonces hay que diferenciar entre el programa de excelencia y el programa de gratuidad otro tema dicen que va a beneficiar a las universidades privadas eso es mentira al contrario la universidad privada se va a volver un aliado del gobierno va a aportar el 25% de recursos de la universidad privada para los programas de generación E y para terminar el tema de Guali dicen que el señor Ernesto Macías el señor Ernesto Macías presidente del congreso terminó sus estudios él realmente tiene hoy un diploma que lo acredita bajo una carrera lo mismo podríamos decir de ciertos ciertos activistas de izquierda bueno varias cosas la primera es que yo me tomo bastante personal el tema de la educación porque las personas que hemos trabajado con personas de bajos recursos sabemos lo difícil que es uno entrar a la universidad pública y dos pues obviamente endeudarse en una universidad privada entonces la respuesta de la señorita Natalia no me sirvió para nada sin embargo tengo que decir algo acá dice que la financiación va a salir una parte de las regalías o si no es por completo entonces si sale de las regalías eso no es plata del gobierno de Duque sino de las regiones como bastante como bien han estado acostumbrados eso y me parece gravísimo porque es que vamos a una cosa yo no defiendo ser pilo paga nunca lo he defendido pero lo que a mí sí me parece grave es que bueno el gobierno pone el 50% la universidad pone el 25% y el estudiante que se endeuda aparte tiene que pagar el 25% ¡Falso! ¡Falso! ¡Donaciones! eso es una de donaciones he intento pagar el 35% ¡Sólfos! ¡Sólfos! ¡No en los árboles! ¡Sólfos! 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 entonces realmente realmente no estamos haciendo nada a lo que voy con esto es de verdad de las regalías ¿La plata de las generaciones sale de las regalías? ¿Y cómo el gobierno Duque va a pedir las regalías cuando no tiene potestad sobre esos recursos? De los árboles quieren que salgan ustedes, que no están de acuerdo con la financiación. Yo les pregunto, ¿de dónde lo financiarían ustedes? Pero aparte, acá no podemos mentir, por favor. Este tema de que el estudiante, digamos, tiene que pagar, eso es mentira. Porque es que no tiene que pagar en ningún punto, y quiero que eso les quede muy claro. Eso va a salir de una inversión que se va a buscar de externos. En ningún punto el estudiante va a tener que pagar. Y yo quiero preguntarle, si les afecta tanto, porque es que igual todo hay que financiarlo, ¿de dónde lo sacaría usted? Porque es que acá, que todo sea gratis, ¿y dónde lo financiamos? A ver. Que todo sea gratis no es una necesidad. Aquí no se está haciendo absolutamente nada nuevo. Lo segundo es, cuando se prometen estos 500 mil millones, como vuelvo e insisto, y como lo he dicho desde el primer capítulo, es una cosa que deberían grabar en mármol, como también lo hizo Santos, porque esto es meramente una promesa dentro del mismo gobierno. Aún no se sabe, ni siquiera ellos mismos tienen claridad de cómo es que van a desarrollar este programa que acaba de salir, no sé, de aquí, de este bolsillo que no existe. Entonces, vamos a ver si de verdad es cierto que supuestamente los privados van a financiar el porcentaje que ellos dicen a estos estudiantes, porque lo que se ha visto es que esto no funciona de esa manera. Las universidades privadas siempre van a ser las más beneficiadas a través de este programa, porque los estudiantes, la mayoría, van a escoger esa clase de financiación. Además, hay una cosa y es que dentro del discurso que dijo Jorge cuando presentó Generación E, dice que se le van a dar unos incentivos especiales a los estudiantes más piros. Ellos están diciendo que no, que a todos se les va a pagar absolutamente todo. Entonces, ¿cuáles son los incentivos especiales? Natalia. Bueno, creo que Wally lo ha dicho, y para contestarle a Lali, la ministra ha dicho claramente que ese 25% va a salir de un fondo privado, como lo decía Catalina. Y como lo ha dicho Wally, es un programa que todavía no está reglamentado, todavía no está en el papel. Así que lo que ustedes están diciendo simplemente son suposiciones para satanizar un programa que todavía no está reglamentado. ¿Ustedes de dónde sacan que el estudiante es el que va a patrocinar? Es el 25%, lo suponieron porque es un gobierno de una ideología política, de un partido político como el del expresidente Uribe, porque ustedes tienen un sesgo político que no los deja razonar más allá de lo que realmente se está viviendo en Colombia. Ustedes quieren aportar a la educación, sí, Lali, la educación es un derecho. Para aportar a la educación, todos deberíamos aprobarlo. Ustedes lo ponen como un derecho. 30 segundos para conclusiones. Ustedes han hecho un derecho con reciprocidad. Lo primero que yo quiero preguntarles es, ustedes dicen que no lo convirtamos en un problema ideológico, pero por lo que veo, ustedes no leyeron el documento de Empalme. El gobierno Duque generó un documento de Empalme donde invitaron a rectores, ninguno de las universidades públicas, solamente invitaron al señor Navas de la Universidad de los Andes. Es decir, bueno, en ese documento es muy claro que habla específicamente el documento de Empalme de dar un giro ideológico en la educación en Colombia. Hablaban de pedir facultades extraordinarias, que aún no lo han hecho en los primeros 100 días de gobierno. Hablaban también del derecho a la educación con reciprocidad. Y aquí hay un punto que es bien importante resaltar. Durante la legislatura anterior, cuando el subpresidente Duque era senador, a dedazo que le regalaron esa curul, fue ponente de una ley que me imagino que ustedes también conocen, que es la 19-11, la de la financiación contingente al ingreso. Eso muy probablemente va a ser como se van a pagar ese 25%. ¿En qué consiste esa financiación contingente al ingreso? En que los estudiantes, una vez graduados, como van a salir todos a trabajar a Google o, no sé, al Citibank, entonces, de los sueldazos que ganan, van a tener que destinar una parte de ese dinero a pagar lo que el gobierno les ofreció para su educación. Eso es así. Y otra cosa con la que quiero terminar. La educación es un negocio. También es un negocio que el mismo Uribe tiene una universidad que se llama Élite. Aquí los más beneficiados van a ser... Miguel. Bueno, hay cuatro grandes mentiras que se han dicho a lo largo de este debate y yo quiero aclararlas porque le voy a pedir a los que lo están viendo que verifiquen las cifras. Primero, no es verdad que la plata se vaya para la universidad privada. De los 500 mil millones de pesos, en los tres programas que hay, van 400 mil dirigidos a la universidad pública y 100 mil irán a becas tanto para públicas como privadas. Entonces, es falso que el gran beneficiario acá, si uno simplemente hace las cuentas matemáticas, sea la universidad privada. Segundo gran mito que se ha metido acá, y es que los estudiantes se van a endeudar. No hay cómo se endeudar a los estudiantes porque la plata y gratuidad va para que no pagan un peso. El fortalecimiento a la base, tanto inversión como funcionamiento, va para fortalecer la educación pública y las becas que se van a dar van 50% del Estado, 25 universidad privada, 25 donaciones privadas. Entonces, el estudiante por aquí no aparece endeudándose por ninguna parte. Y tercero, finalmente... ¿Usted me asegura que la 19-11 no va a aparecer aquí? ¿Que Duque hizo aprobar esta ley? Lo que aquí no es cierto es que se esté endeudando al estudiante ni tampoco que sea un problema que beneficia la educación privada. Lo que sí hay es una voluntad del gobierno nacional por llegar a acuerdos, incluso con FECO, y con CERR, se han logrado ya avances para bonificación docente, para el examen de diagnóstico y formación, y se han logrado 500 millones de pesos. O sea, hay una voluntad del gobierno nacional por trabajar en la educación, por lograr que más colombianos salgan educados. Dejemos un poco la politización y agroambientemente seguro y los demás temas. Vámonos a las cifras. Y es que con las cifras que tenemos y que se han dado, hay un gran avance en la educación. Y eso lo que debemos estar discutiendo es cómo lograr a que vayan mayores avances en los próximos años. Porque es que el déficit de 19 billones, Lali, no aparece de los árboles y esa plata no la sacamos. Se busca una financiación de regalías y dicen que tampoco les gusta. Entonces, ¿de dónde la sacamos? ¿De los árboles? Bueno, gracias a todos los que nos vieron. Pues este es un tema que va a seguir moviéndose. Muchas gracias por estar en Por las Opuestas. Salud. Salud. Hola, soy Natalia Biodoya. Hola, yo soy Wally. Les queremos invitar a que se suscriban. Y a que le den like si les gustó este video y lo compartan con sus amigos. Veamos. Suscríbanse a mi canal también. Yo no tengo un canal, pero veanme. en Twitter, en Instagram. Está bien, está bien. Me parece que está bien, sí. Les grabamos. Sí, es para el sufre. No, no. Esos también un momento han hecho. Les suscriban. Jajajaja.